El llamado muy especial es a Ecopetrol, a la Alcaldía de Aguazul y al Consorcio Gas de Aguazul, a que por favor hagan el pago inmediato al personal y a las personas que han tenido que ver en el proyecto, ya que estas personas han dejado otras labores para dedicarse a esta labor y llevan mes y medio sin poder llevar el sustento para sus hogares porque obviamente ellos necesitan ese dinero para mercar, los obreros que están comprando alimentación, pues en ese momento ya las personas que les venden alimentación ya no les van a vender más alimentación porque ellos han incumplido el pago a raíz de que la empresa también a ellos les ha incumplido sus pagos. Ellos han declarado que no van a continuar trabajando, que ellos paran la obra en ese momento, desde hoy quedaría suspendida hasta que se les realicen los pagos. Y el llamado es a que ya anteriormente se había llegado al mismo problema de que el mes pasado les habían retrasado el pago y se había llegado a un acuerdo de que en este mes sí ellos iban a gestionar con tiempo, Ecopetrol iba a gestionar con tiempo, Alcaldía iba a gestionar con tiempo y se les iba a pagar a su debido tiempo. Pero resulta y pasa que habían quedado los pagos para el 5 y ya estamos hoy a 16 de octubre y aún no se ha realizado el pago. Entonces se incumplió un compromiso que se había hecho, por tal motivo ya nadie quiere seguir trabajando en este proyecto y que pues da tristeza porque es de vital importancia para nuestra comunidad y saber que Ecopetrol se reunió con nosotros, la alcaldía se reunió con nosotros y nos dijo que, y el consorcio, que ellos tenían el músculo financiero y que esta obra va a ser un éxito y están planeando entregarla a diciembre y aún no se ha hecho efectiva. Entonces llamado importante para que por favor y a los entes y a las personas que crean podernos ayudar, entonces les pedimos ayuda. Muchas gracias.